Este es el momento que se equilocan, se equilocan, no perdonan el tiempo de la gente, es el sector que busca la verdad, tira el sector donde ahí aparece, el sector donde adelece que todo va a estar en la colonia, y nosotros también por ganar, para guardar el lugar, ¿cómo voy a dejar?